SICUS CRU MARÍ SICUS CRU MARÍ está elaborado con la variedad CARTUXÁ MARÍ, que es una variedad con muy poco color en la piel, no es tinta, es una variedad como rosácea. Está vendimiado solo con 10 grados de alcohol, es un método tradicional, sin dosaje. Empiezo a hacer este vino buscando un rosado que no parezca rosado. Es la idea de buscar un rosado con menos color y con menos notas de fruta roja, buscando esta parte más de flores, más suave, más elegante. SICUS CRU MARÍ